Buenos días, sí, la idea de hoy es presentar el proyecto que está iniciado hace dos años a partir de la presentación de un proyecto con la Fundación ARCOR, Cuerpo en Movimiento, en sí era para las instituciones, para las escuelas. Desde nuestra institución decidimos sacarla a la localidad para que los chicos puedan usarlo fuera del horario escolar. Hablamos con el señor delegado que de inmediato nos ofreció su ayuda en todo momento, la consejera en nombre de todo el cuerpo de consejeros y parte municipal. Nuestra idea era pedir el terreno para hacer un lugar deportivo para los chicos que con el tiempo y todo lo actuado se fue convirtiendo en este hermoso sueño y en este playón para todos hoy. Es decir que esta localidad es muy cara, mis sentimientos. Bueno, el que me conoce sabe lo que yo amo a Verdier. Así que para mí, yo estoy muy emocionada el día de hoy por esta inauguración. Es otra cosa que se puede hacer uniendo voluntades, como siempre digo, como se hace todo, porque si no, no podés hacer nada. Si no tenés un poco de dinero que viene de la provincia de Buenos Aires, si no tenés un gobierno municipal que sigue gestionando, un consejo escolar que es arremetedor, y por supuesto el delegado y la directora que traen los proyectos, digamos, como para poder hacerlos realidad.